Panorama La Rioja El gobernador Sergio Casas y el vicegobernador Néstor Bosetti realizaron un reconocimiento a Bautista Martínez, el niño que con solo 6 años ya conquistó el país cantando folclore. En la ocasión, las autoridades le entregaron distinciones por su destacada actuación en distintos festivales folclóricos. Esto también sirve de incentivo para todos. Para todos los niños y jóvenes de nuestra provincia, de saber que tenemos talento, de saber que tenemos gente que realmente nos regocijan el alma, nos dan mucha fe y mucha espiritualidad para seguir presentando. Así que Bautista, lo mejor, que el señor se bendiga. En el barrio Yacampis, los ministros de Infraestructura Juan Velardes y de Planeamiento e Industria Rubén Galleguillo encabezaron el acto por el cual se dejó habilitado el Centro de Capacitación y Formación Laboral. Una obra muy linda para la gente, para el barrio, después de un tiempo en donde habían presentado un proyecto, una idea, hoy verla concretada en este centro de capacitación, que este jueves ya empieza con los primeros cursos. Y esta obra es de todos los vecinos y de todos los que le van a dar un buen uso. Realmente una obra trascendente. Esto nos va a permitir dar el primer paso en todo lo que tiene que ver con la implementación de un sistema de formación laboral y un sistema de formación profesional que nosotros aspiramos realmente pueda fortalecerse, desarrollarse y ampliarse en todo el ámbito de la provincia. Panorama La Rioja